Es muy diversa la revista en su contenido porque además de los ensayos de estos personajes tiene una sección dedicada a la poesía, Maya pues estaría muy interesado en darle una expresión a su campo de actividad artística él mismo era responsable de una sección permanente dedicada a la historia de la literatura que trata de seguir el periodo de la colonia también en la revista vemos un cubrimiento de diferentes tipos de actos que se realizan en ese momento básicamente impulsados por el gobierno, actos donde se inauguran monumentos públicos, esculturas en honor a ciertos personajes y algo muy interesante que para mí constituye en realidad el punto de referencia para el trabajo es la reproducción de los discursos de estos académicos con motivo de ciertas efemérides una muy muy celebrada de manera recurrente año tras año es la relacionada con el 12 de octubre llama mucho la atención que dentro del conjunto de las fiestas patrias para estos personajes el 12 de octubre se convierte en una fecha emblemática y probablemente eso lo vamos a tener claro en el desarrollo de la charla la revista llega hasta hasta el número 45 bajo la dirección de Maya Maya es nombrado embajador en la UNESCO por el gobierno de Rojas Pinilla y él renuncia, se retira de la revista pero yo quisiera aquí sí comenzar a hacer algunas lecturas de documentos relacionados con por ejemplo con la carta que pasa Maya porque sirve como referencia como referencia a entender un poco el proyecto que se está moviendo en esta revista la carta pues yo se la iba a mostrar a ustedes pero hay un párrafo que llama poderosamente la atención donde Maya dice que desde sus comienzos la revista buscó estar por encima de grupos y parcialidades uno pensaría que se trataba de un órgano muy abierto pero acatando aquí en el Perú acatando la orientación general del gobierno y sin desviarse de las tradiciones nacionales este es un elemento muy insistente en el discurso conservador del momento lo que ellos entienden por tradición nacional o por cultura auténticamente colombiana Bolívar no renuncia a abrir sus páginas a los escritores colombianos y extranjeros que aceptasen la ortodoxia dice textualmente Maya asumida por la publicación es decir que no enfrenten los ideales de civilización y nacionalidad anclados en la hispanidad este concepto de hispanidad se va a volver clave es un concepto que va a reivindicar fuertemente el conservatismo y tiene sus orígenes en una propuesta de la palanca española hay unos personajes de la palanca española que en las primeras décadas del siglo XX comienzan a reivindicar directamente el concepto de hispanidad esto explica por qué por ejemplo la participación en la revista de autores de origen la participación de autores de origen anglosajón o originario es en realidad escasa muy pero muy escasa el decreto con el que el gobierno de Álvaro Gómez funda la revista perdón, Laureano Gómez funda la revista dice no propiamente el decreto sino el anuncio que aparece en la revista dice esta revista creada por el reciente decreto del excelentísimo señor presidente de la república doctor Laureano Gómez y su ministro de educación doctor Rafael Azula Barrero servirá de órgano de expresión del ministerio de educación nacional para difundir entre las gentes de la América hispana el pensamiento colombiano muy importante esto fuertemente anclado en los ideales y programas del padre de la patria sin embargo yo lo que observo es que la referencia a Bolívar es más bien de fachada porque lo que sustenta todo este andamiaje de lo que el conservatismo entiende por pensamiento colombiano es más bien la noción de hispanidad antes de haberse fundado la revista que esto sucede en julio de 1951 Laureano Gómez en abril del mismo año ha decretado la fundación de una institución que se vuelve emblemática para todo este proyecto de cultura y de nación es el decreto que ordena la creación con motivo de los 500 años de la celebración de los 500 años del nacimiento de la reina Isabel la Católica ordena la creación del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica hay que decir que el Instituto de Cultura Hispánica en su versión colombiana es una proyección del Instituto de Cultura Hispánica que en el año 1946 Francisco Franco ha creado en España esto obedece en parte a una cierta estrategia de Franco de romper el aislamiento español e intentar ganar audiencia sobre todo en el medio hispano y el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica prácticamente con relación a todos los demás institutos que se fundaron en diferentes países de Latinoamérica el Instituto Colombiano fue prácticamente el modelo a seguir para los españoles fue el instituto que en realidad funcionó mejor seguido por el Instituto de Chile entonces este decreto dice que para rendir tributo de gratitud a la nación española de quien los pueblos americanos recibieron por manos de la reina Isabel la Católica el precioso legado de cultura de la religión el idioma y la raza en el decreto están mencionados prácticamente los tres pilares de esta idea de hispanidad la religión el idioma y la raza nos llama la atención también la recepción que comienza a hacerse en la prensa sobre todo en la prensa conservadora de los primeros números de la revista todos estos son documentos que aparecen en la misma revista por ejemplo al hacer la recepción de esos primeros números el diario el pacífico de Cali señala lo siguiente ha terminado el periodo de sumisión a los dioses importados entonces el discurso nacionalista aquí es bastante importante ya no son Lenin ni Marx ni Azaña ni los otros oscuros escritores de la izquierda española los que le dan al limite intelectual a la nación colombiana en la rica fuente del pensamiento bolivariano hay luz para la inteligencia de las nuevas generaciones esa es la tarea evidentemente patriótica del ministerio de educación y de todas las publicaciones que se hacen ahora bajo el sello oficial regresamos a la nacionalidad en lo que ella tiene de perdurable el catolicismo y el legado histórico de nuestros próceres esa es una de las reseñas en el número uno de la revista un académico de la Academia de Historia aparece reseñada el discurso que este académico ofreció con motivo de estas celebraciones que con un año de anticipación comienza a celebrar el gobierno de Laureano Gómez a propósito del quinto centenario del nacimiento de la reina este es el facsimil de la primera página el decreto que les estaba comentando con el cual se ordena la creación del Instituto de Cultura Hispánica colombiano no se ve muy claro el índice pero más o menos recoge lo que les estaba comentando sobre los contenidos de la revista hay una serie de personajes que se van a volver recurrentes colaboradores de la revista es también interesante observar la manera como se presentan las colaboraciones la revista funciona sin comité de redacción es el propio Rafael Maya quien solicita la colaboración es decir quienes intervienen en los artículos de la revista dependen de los criterios personales e ideológicos del director en este primer número hay un personaje importante para la universidad nacional para su facultad de filosofía en esa época se llamaba así que es un filósofo de origen austriaco Víctor Frank y hay otro filósofo de origen escocés curiosamente fue profesor en Harvard y se vinculó a la universidad pontificia bolivariana en Medellín de origen escocés pero nacido en Valparaíso Chile que es Clarence Philenson un personaje bastante interesante conservador católico metido en un dilema sobre la existencia o no de Dios sobre creer o no con unos artículos muy escritos desde el fondo de su angustia sobre la fe que tuvo un final un poco o bastante trágico y curiosamente a pesar de ser un colaborador así la revista prácticamente no recoge nada de su desaparición esta es la carta que les comentaba la carta está dirigida al que en ese momento era ministro de educación Gabriel Betancur Mejía padre de y Betancur posteriormente ministro de educación de Carlos Lleras Restrepo y fundador del ICTEX aquí se inicia un periodo completamente distinto de la revista es cuando el gobierno del frente nacional toma la dirección de la revista a partir del número 51 en el año 1959 durante el gobierno de Alberto Lleras toma la dirección de la revista Jorge Mario Isma si ustedes miran el índice de los colaboradores únicamente revisando los primeros cinco colaboradores notamos que efectivamente efectivamente el problema es que si apagan entonces yo no puedo mirar acá yo simplemente le cuento eso no hay problema yo le cuento quienes son los colaboradores está Daniel Occius Vélez Orlando Falsborda Gerardo Molina y Alfonso López Miquelsen y Marta Trava y Jorge Gaitán Durán ya con esos nombres es bastante significativo los personajes que que han comenzado a participar en esta revista pues un segundito que aquí se me entrecundió esto quería hacerles la reseña que hace Isma aquí al final del sumario con estas siglas JME dice una revista auténticamente nacional y es un pequeño artículo de Jorge Mario Isma que voy a leer una sinopsis de él para que se den cuenta que visión tenía el nuevo director de lo que había sido la revista y de lo que debería hacer de aquí en adelante dice Isma o expresa Isma su decisión de variar la orientación anterior fijada por nuestros ilustres predecesores a quienes acusa de inmovilismo académico de entretener sus horas en el debate de temas anacrónicos definitivamente superados y ejercer una dictadura publicitaria que desconoce la importancia creadora de escritores de indiscutible mérito por atreverse a disentir de un status quo que nadie ignora equivocado e improcedente en nombre de una revista auténticamente nacional el término pues es bastante problemático el nuevo rector repudia por igual la literatura extranjerizante como el nacionalismo malentendido de nuestros académicos e insisto que cuando se usa el término académico se está refiriendo a estos personajes formados alrededor de las academias de lengua y de historia pero a la nueva actitud que reindica Isman apela como los conservadores a la escurridiza noción de cultura auténticamente nacional sin embargo pues es claro que la revista cambia completamente su orientación esta es ahora si Lucelena si quieres la de Lucelena gracias muy amable esta es la portada de la revista bastante significativa bastante significativa por los componentes los elementos que la componen la espada atravesada por la pluma es también digamos un modelo de héroe de paradigma de personaje histórico para el conservatismo insistir en que desde la conquista comenzando por la conquista pasando por la independencia y continuando con la vida republicana nuestros hombres nuestros heredos fueron simples hombres de guerra si fueron hombres de guerra eso lo tienen que reivindicar pero hombres de guerra alegrados eran guerreros que también podían cambiar la pluma por la espada o viceversa y hay un horizontal más grande pues con el nombre de bolívar y eso tampoco es gratuito esa es la contraportada de la revista que es el escudo de bogotá también vamos a ver que para el conservatismo bogotá tiene un significado supremamente importante por lo que representa para los conservadores la fundación de la ciudad y lo que los sucesos que después se dan dentro de la ciudad y volviendo a la portada pues es claro que se está representando aquí la imagen la imagen de una cruz es decir se trata de personajes letrados versados en el arte de la guerra y cristianos esos son tres elementos supremamente importantes ahora sí le pido por favor gracias dentro de la lista de estos académicos que hoy en día es difícil saber quiénes son o quiénes fueron hay un personaje que se llama Carlos Restrepo Canal él visita Madrid en el año de 1952 y pronuncia por invitación del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid pronuncia un discurso que él titula Bogotá y la cultura colombiana en este discurso se pueden reconstruir algunas de estas pistas que he venido mencionando la conferencia comienza con una tesis cara al ideal de la hispanidad en el nuevo mundo España formó nuevas y deslatadas España se trata de una misma cultura con diferentes coordenadas geográficas la España americana y la España europea yo vengo aquí hoy dice Ramírez Canal en calidad de invitado del Instituto de Cultura Hispánica para visitar a la madre patria y en mi calidad de director de la sección colombiana del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo a hablar de la hispanidad de las ciudades colombianas y principalmente de Santa Fe de Bogotá es importante ver que Santa Fe se vuelve como el centro del centro de donde se irradia y de donde se conserva lo esencial de la cultura y de la hispanidad declara que viene acompañado del director del Instituto Cabo y Cuervo que en ese momento era Rivas Sacón del embajador de Colombia en España que era Guillermo León Valencia del ministro de Educación que firma el decreto de fundación de la revista que era Rafael Azula Barrera del secretario de la embajada que era el poeta Eduardo Carranza motivados todos por el mismo patriótico fervor hispanista es interesante ver esto de este juego entre lo patriótico y lo hispanista señala que algunos de ellos en asocio con otros conocionales como testimonio de admiración por la ilustre memoria cinco de la centenaria de los reyes católicos fundadores de América han decidido fundar el instituto colombiano de cultura hispánica para solemnizar este glorioso centenario monseñor Rafael Gómez Hoyos que es otro asiduo colaborador de la revista y quien fuera director también del instituto de cultura hispánica recuerda que era el objetivo de la sección del instituto en Colombia avivar el conocimiento del pasado común y del impulso cristiano que lo fortaleció y mantener en esto el espíritu de nuestra cultura como estilo de vida encarnado principalmente en la conducta y no exclusivamente en el saber fue bajo el centro de los reyes de Aragón y Castilla continúa en su discurso de Estrepo Canal que estos discursos son recopilados por la revista que se expulsó al infiel se efectuó el descubrimiento del continente americano y se inició la evangelización fueron portaestandartes de la iglesia de Roma y benefactores de los naturales del nuevo mundo y ciñen sus sienes con una uredola de merecimiento de genio y de grandeza esto refería a los reyes católicos que agiganta y dignifica sus figuras de modo especial para el caso de nuestra historia es a través de la fundación de Bogotá y aquí es donde comenzamos a ver el interés que tiene el acto de la aparición de Bogotá que se ingresa de manera definitiva a la hispanidad gracias a la formidable empresa militar y civilizadora se juega entonces con los dos elementos ¿no? de la espada y la pluma de don Gonzalo Jiménez de Quesada paradigma del hidalgo español del caballero cristiano que después de atravesar la impenetrable manigua del trópico y derrotar al ídolo de los salvajes que se quiebre y se derrumba el empuje del brazo español procede a fundar la capital del nuevo reino con el muy impiadoso nombre de Santa Fe levantando dos jeboídos y una capilla para que no quede duda que los cimientos de la nación son los mismos de la iglesia fundada por Cristo y sus doce apóstoles para el país constituye una fortuna dirá otro intelectual conservador ser conquistado no por un aventurero e ignorante brutal sino por un hombre culto y letrado que sabía menear a la vez la espada y la péndula dice el estrepocanal después a la naciente capital de Cabría el honor de ser distinguida por los propios reyes junto con Tunja con títulos muy nobles y leales y pomposos escudos de armas que la revista recuerda en su contraportada otro elemento muy importante de la historia de Bogotá es la fundación de la Academia Colombiana de la Nengua esto ya correspondería pues al periodo ya republicano la Real Academia hará a la ciudad objeto de un nuevo honor único en su género en el continente americano al reconocerla como sede de la primera Academia de la Lengua creada por fuera de España para la intelectualidad conservadora a quien se debe la iniciativa de la fundación de la Academia se trata de un homenaje a la pureza en la preservación de la lengua y de la cultura hispana que junto con la raza y la religión el país supo cultivar aún después de la independencia esta imagen es elaborada por uno de los frecuentes ilustradores de la revista que es el señor Rafael Achuri Valenzuela y precisamente con esta con esta imagen que representa los que reproduce a algunos de los fundadores de la cadena todos ellos en este caso conservadores incluido don José María Samper que para la época ya se había convertido al conservatismo esta imagen ilustra decía el artículo de Ramírez Canal sobre Bogotá y su importancia en la cultura colombiana se me refundió aquí otra otra imagen pero lo que yo quería resaltar es que en un acto que se realiza en el teatro en el teatro colombio en el año 51 en el cual Laureano Gómez le otorga la orden de Boyacá al director del Instituto Caricuero el señor Rivas Sacón Laureano pronuncia un discurso que también lo recoge la revista y que a mí me parece importante hacer la lectura de la síntesis que yo realice de este discurso dice dice Laureano Gómez o mejor Laureano Gómez resalta una vez más la labor civilizadora de Quesada y recuerda que estos territorios textualmente lo dice así salieron de la barbarie al conjunto maravilloso del renacimiento cristiano traído hasta nuestra altiplanicia por el descubridor y fundador la gloriosa figura del mariscal Quesada apto para la paz y la guerra se vuelve a jugar con las dos imágenes la acción y las letras fue un ascendrado producto de las escuelas humanísticas y para inmensa fortuna nuestra supo infundir a su conquista el espíritu de su fino y cultivado ingenio sin embargo este formidable paso de la barbarie de la civilización representado en otros discursos de los académicos conservadores como los veremos más adelante en la metáfora del templo que triunfa sobre la manigua sufre momentáneos eclipses extravíos revolucionarios que condujeron a la decadencia de los estudios clásicos y a la declinación de la cultura pero Colombia tuvo la fortuna de que apareciese uno de los mayores humanistas que la raza española produjo Miguel Antonio Caro todo esto es de Laureano Gómez quien después de Bolívar fue la inteligencia más excelsa entre nosotros por su parte recuerdo Restrepo Canal en su discurso que veníamos mencionando que la figura más hispana del nuevo continente entre nosotros fue Bolívar y la que muestra cuál fue el espíritu de la emancipación donde el elemento hispano y no el indígena inició el movimiento separatista este otro elemento interesante de esta propuesta hispanista o de hispanidad y es revisar todos los aspectos de la historia del país mostrar que la conquista fue esencialmente una labor de civilización que no fue una labor de destrucción y de avasallamiento contra los nativos mostrar que la independencia no fue una guerra contra una potencia extraña contra la cual había que luchar sino que la independencia fue producto de los propios españoles que vivían ya aquí en América y ahí la insistencia de que América es España en este continente y permanentemente hablar que la independencia no consistió sino solo en un acto muy natural del hijo que llegada que llegado a su mayoría de edad pues de manera muy natural debe independizarse de sus padres pero nunca hablar mal de ellos esa imagen de la madre patria etcétera etcétera pues es muy muy continuo en los en estos planteamientos incluso con la independencia dice Restrepo Canal la hispanidad no fue abolida en términos metafísicos ella es la esencia que se conserva en medio del deber histórico los héroes de la independencia los padres de la patria no son indígenas sino hispanos que pese a su rebeldía perpetúan la tradición que heredaron de los mayores estos son pues escenas bueno voy a sacón y pronunciando un discurso que enseguida yo también voy a resignar bueno voy a ocupar pues el tiempo no da para más me voy a ocupar básicamente de esa primera fase de la historia que sería la conquista en los discursos del conservatismo se repite de manera permanente que la conquista fue un trabajo no sólo contra los que vivían en la selva sino contra la propia selva había que acabar la selva y todo lo que representaba allí de barbarie para poder dejar despejado el camino hacia la civilización eso nos permite explicar por qué celebraron con tanto entusiasmo la fecha del 12 de octubre y por qué enfatizaron tanto en que ese 12 de octubre a diferencia de lo que sucede en otros países de América e incluso en los propios Estados Unidos donde el 12 de octubre se conoce más bien como el día de Colón o en otros países de América donde el 12 de octubre se celebra como el día de la hispanidad el conservatismo insistió mucho en que era el día de la raza porque el elemento de la raza también era un componente importante de esta idea de civilización religión, raza y lenguaje eran pues prácticamente las herencias que se había recibido de España y que la nación tenía que preservar no hay fecha más propicia que el 12 de octubre celebrado con mayor ímpetu en la revista que otras fiestas patrias para que la cultura oficial conservadora elaborara y difundiera su discurso sobre la civilización con frecuencia se refleja en estas celebraciones antipatía y animadversión contra el trópico y sus habitantes y su naturaleza empleando de manera recurrente como figura retórica la imagen de la manigua que hay que destruir o someter no importa cuál sea el grado de violencia necesario en una de estas efemérides el 12 de octubre de 1953 comillas delante del caudillo que recobró España una vez más Rafael Maya pronuncia la lección de Salamán discurso que clausura el congreso de universidades hispánicas el hecho de que Maya sea el encargado de pronunciar el discurso de clausura delante de Franco pues es un síntoma o una señal de la importancia que tenía la labor de estos intelectuales o el reconocimiento que tenían en España este congreso de universidades hispánicas o sea el instituto de cultura hispánica de Madrid realizó varios eventos el de universidades hispánicas realizó por ejemplo un evento de historiadores de hispanoamérica donde incluso se entró a debatir si era apropiado utilizar el término colonia para referirse a ese periodo tradicionalmente caracterizado como de presencia de la corona y de la metrópole en estas tierras y es curioso por ejemplo el caso de la posición que toma la academia de historia de Argentina la academia de historia de Argentina decide y una decisión de la academia de historia tiene gran peso porque buena parte de los libros de textos de enseñanza de historia se regulan o se regulaban en ese momento por las decisiones de las academias la academia de historia de Argentina decide borrar el nombre de colonia porque era inaceptable pensar que este territorio había sido ocupado por personas completamente extrañas a quienes vivían aquí en el sentido de que ellos fueron realmente quienes trajeron cultura y por lo tanto su labor no fue de avasallamiento de ocupación sino de civilización y de crear un mundo que era completamente inexistente entonces dice Maya en su lección de Salamanca cosas como la siguiente el poeta exhorta a quemar la maraña tropical para dejarle paso al jacinto helénico o a la rosa de Castilla la frase sintetiza un ideal de civilización de estética y de pedagogía representada en la arquitectura pétrea de Salamanca y en la poesía de su hijo Fray Luis de León maestro dice Maya de cuantos aspiran a realizar esa suerte de disciplina mental que se llama sobriedad y aticismo ejemplo benéfico para los pueblos hispanohamericanos propensos al tropicalismo de la imaginación Fray Luis dice Maya ha contribuido a podar la selva tropical por eso nuestros mejores escritores los más proporcionados y armónicos son discípulos del insigne maestro el joven latinoamericano es víctima del enervamiento tropical y de la tiranía de la sensualidad que asegura el predominio de la imaginación sobre la reflexión las universidades hispanas tienen la tarea acuerden que es un congreso de clausura de las universidades hispanas tienen la tarea de educarlos a través del estudio de la alta cultura para contrarrestar la influencia nefasta de la técnica y su proliferación de conocimientos especializados solo la formación humanística puede integrar el conocimiento fragmentado de los expertos pero el humanismo no es puro racionalismo para formar un ser armónico racional con sentimientos y pasiones en el orden es necesario apelar al valor esencial de nuestra civilización a Cristo que es principio y fin de todas las cosas clave de todos los problemas respuesta a toda pregunta y que debe ser el centro vivo universal y eterno de este humanismo hispano maya declara que hace parte de una generación y de un gobierno que por fortuna continúa la obra civilizadora iniciada por España el esfuerzo ha sido continuo dice el poeta el hacha que aún resuena en nuestros bosques repite los golpes que dio sobre los troncos casi antediluvianos el puño de aquellos varones que domesticando la naturaleza bravía prepararon la cultura del mundo nuevo en el discurso de respuesta de Rivas Acón al otorgamiento de la orden de Boyacá se van a encontrar unas imágenes bastante parecidas a las que acabo de mencionar la selva dice Rivas Acón de lujuriante vegetación simboliza el estado primitivo del hombre con sus instintos incontrolados el templo por su parte representa la construcción del espíritu el dominio sobre la materia el reflejo de la razón la vigencia de la ley el templo se contrapone a la selva oscura es el símbolo de la cultura que lucha contra la naturaleza resistente y rebelde la explanada la unigna del templo señorea ese espacio ganado a la selva en labor de todas las horas si la faena se interrumpiera la maleza avanzaría fatalmente hasta invadir el sagrado recinto en un venturoso día de octubre continuó Rivas Acón gente de paz gente de Dios arribaron en las naves de España y convirtieron en una realidad histórica la metáfora del templo y la selva porque la marcha de la civilización en este continente ha sido toda un descuajar montes y un elegir moradas del espíritu para fortuna de América son estas personas que provienen de una nación que pasa por su mejor periodo histórico continúa Rivas Acón de plenitud y losanía de su vida civil y cultural quienes incorporaron al nuevo continente a la corriente de la cultura universal Caro en nuestro medio logra restaurar el vínculo con este pasado grandioso él es el artífice del renacimiento que España experimentó en la época del descubrimiento con su interés por la cultura latina revive los valores tradicionales de lo clásico su obra es a la vez nueva y antigua clásica y revolucionaria tras una época de ensayos y exploraciones en una sociedad que había renegado de su tradición cultural se refiere desde luego al radicalismo liberal Caro logra fijar definitivamente los valores esenciales de la nacionalidad Caro logra fijar definitivamente los valores esenciales de la nacionalidad en lo político libertad y orden en lo espiritual lo católico en lo cultural lo clásico él representa la síntesis entre la colonia y la república en una época de predominio del romanticismo de repulsa de la razón y del estímulo de la imaginación sin freno Caro tiene la audacia de rebelarse para restaurar el más puro y noble clasicismo etcétera 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 voy a referirme a dos discursos más o no discursos este sí es un artículo del que en la época 1952 era el presidente de la academia de historia egresado de la universidad nacional en la facultad de derecho quien es el doctor Miguel Aguilera es interesante que no obstante Maya insistir en que Bolívar es una revista de la alta cultura con mucha frecuencia aparecen en la revista secciones dedicadas al folclor popular y hay un artículo del mismo Miguel Aguilera que se inscribe dentro de esta línea de la investigación del folclor dice el artículo más o menos presenta la siguiente idea él intenta demostrar que en la sabana de Bogotá muchos siglos después de haber llegado Jiménez de Quesada y haber fundado la ciudad etcétera etcétera se conservan giros lingüísticos y con giros semánticos provenientes de los clásicos de la literatura española como el libro del buen amor o la gesta del cir y no precisamente por cuenta de la élite santafereña sino de los analfabetos campesinos de la región de modo que según el autor sorprende al amante de las letras que las palabras que en otros siglos gastaban las gentes de pro sean las mismas que usaban hace 30 o 40 años los humildes labriegos pero esta feliz arcadia rural aislada y detenida del tiempo fue asaltada por una agresiva concepción de progreso que barrió cuanto había de galano en la frasiología popular de modo que la mecanización industrial y el igualitarismo democrático dice el doctor Aguilera impusieron transformaciones léxicas que apartó a estos humildes de sus inconscientes vinculaciones con el legado clásico para dar cabida a expresiones toscas y mal avenidas con la urbanidad si hace medio siglo el labriego aumentaba los aparejos de la yugada el de hoy habla de Kloch y Swish y se internece citando a Lenin Trotsky y Stalin como redentores de la humanidad en lugar de invocar los tres dulces nombres de Jesús José y María por su parte don Carlos López Narváez que fue director de extensión cultural de la Universidad Nacional durante el gobierno de Laureano Gómez y también director de la Radio Difusora Nacional hace otro texto dentro de esta línea de folclor que resulta interesante él se ocupa de un relato de la tradición oral campesina de su nativa Cauca que en apariencia da la impresión de reforzar el discurso oficial que contrapone el templo católico a la barbarie de la selva y del primitivo que la habita la leyenda cuenta que en tiempos de la campaña libertadora en el sur del país en la región del Patía se difundió la historia del Bulto criatura deforma y monstruosa que habitaba la inextricable montaña de San Lorenzo lugar donde siglos atrás los conquistadores levantaron en franca lucha con la marigua húmeda y tenebrosa la iglesia de Santa Rosina para que fuera testimonio ante los siglos venideros de la victoria del divino poder sobre la naturaleza desconsiderada y demente pero el triunfo fue címero con rapidez vertiginosa o pausada firmeza el templo de Moles de Andesita fue invadido por la espesa vegetación y por la fauna que recobraba su dominio en pulilusión monstruosa de la comunidad religiosa que prestaba sus servicios en el templo no quedó rastro solo un viejo misionero franciscano Flores habitaba las ruinas acompañado por su sobrino y por su feligresía crédula barbarie sobreviviente que le atribuye al buen cura la celebración de ritos a las divinidades pluviales propias de los hechiceros indígenas para poder sobrevivir en medio de tierras carniceras y reptiles nauseabundos él por su parte alimentaba la leyenda al sonreír con malicia cuando le preguntaban cómo controlaba la feroz fauna a pesar del abandono del lugar en el interior del templo se conservaba la imagen de Santa Rocina la patrona del sagrado recinto que la religiosidad popular convirtió en una especie de talismán para la guerra decían que quien se apoderara la imagen podría triunfar sobre su enemigo pero el sortilegio sólo surtiría efectos si ésta quedaba en manos de un español o de un americano la conseja llegó a oídos del general La Torre jefe de las tropas realistas y del libertador Simón Bolívar cada uno por su cuenta intentó la empresa demostrando valor al desdeñar el temor que los nativos producía la leyenda del bulto y proceder a adentrarse en la densa selva el primero que fracasó en el intento fue el general La Torre quien después de penosa travesía y sin la ayuda de algún vaquiano indígena dio con el templo pero cuando intentó ingresar un portentoso felino clavó su fósfórica mirada en el intruso y con un sordo rugido desapareció en el interior de la iglesia La Torre tenía fama de valiente pero con los tigres era otra cosa y lleno de pavor abandonó el lugar Bolívar por su parte tampoco tiene éxito él también huye atemorizado en este caso por la súbita aparición del bulto la monstruosa criatura tenida por los indignas de nada le sirvió dice el hombre Jarbaez el racionalismo que aprendió en su juventud en los textos de Voltaire ruso y lideró qué filósofos ni qué frío raciocinio toda la razón era de los indios derrotados a los dos guerreros el relato termina cuando se descubre que el tal bulto no era otra cosa que el sobrino leproso y deformado del traile que por su condición caratosa y el enfasiaco decidió acompañar a la limita en su soledad la leyenda aunque López Narváez no repara en esto trasvalora varios supuestos de la cultura oficial la clara separación entre civilización y barbarie que tanto agrada arriba sacón y amaya se torna ambigua el sacerdote sirve a una feligresía que en lugar de abandonar sus prácticas idólatras las proyecta en la figura de un misionero chaman y lujo con poderes sobre fieles sobre fieras dóciles con él pero agresivas con los extraños que intentan entrar al templo y llevarse en la imagen de la santa los sagrados y los supersticiosos se mezclan lo salvaje y lo divino se alían resulta imposible diferenciar entre la magia y el milagro entre la santidad y la brujería como según López Narváez le sucedió a los indígenas que convirtieron la imagen de Santa Rocina en un talismán para la guerra Fray Flores además prefirió a su feligresía salvaje a su templo habitado por fieras e invadido por lianas en el amor a sus indígenas dice López Narváez había algo de desestima por lo civilizado el templo que al comienzo del relato es símbolo del triunfo de la civilización del poder divino terrenal del poder de los conquistadores sobre el hombre y la naturaleza salvaje termina convertido en un templo derruido pero a la vez conservado y protegido por las propias fuerzas que intenta dominar yo quiero terminar aquí con el último discurso que es del ministro de educación Rafael Azul la barrera que lo pronuncia también en España no